¡Se abre el telón de la Liga! ¡Bienvenidos en juego! ¡Los tres primeros puntos de esta temporada! En los comentarios les habla Carlos Martínez Y como analista técnico deportivo Nos acompaña Julio Maldonado ¡Maldini! Gracias por tus palabras Carlos Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido ¡Aplausos! ¡Vemos ya las formaciones titulares! ¡Vamos! ¡Ya ruedas la pelota! ¡De Ulofeu! ¡La tiene! Yasmín Kurtik la envía al área. Casano intenta colar ese balón. Kirikes. Paloski. La defensa debe replegarse. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Bien jugado, chaval. Perfecto. La verdad, fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero. Puede haber evitado tranquilamente un gol. ¡Golazo! ¿Dónde hay capitán? ¡No! ¡No! ¡Marca marinero! ¡Algo así era! El capitán abre el marcador con su clase habitual. Para anotar un gol en los primeros minutos suele hacer falta algo especial. En este caso yo creo que confiar en el capitán. Se atreve con una vaselina. Ese gol es fantástico, ¿eh? El portero estaba esperando un tiro fuerte pero decidió hacer un globo y le salió perfecto. Picando la bola por arriba y directamente a portería. ¡Inaugura del marcador en los instantes iniciales! Casano aprovecha el hueco en la banda. Balón largo del portero. ¡Uy! Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Obta por jugarla más allá del centro del campo. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. La desliza a través de la defensa. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Se va arriba! ¡Buen robo de balón y contragolpe! Han desperdiciado un buen contraataque. Y consiguen despejar. Optan por retrasar esa pelota. ¡Vocación de disparo! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! Todo ha venido a consecuencia de este mal pase. Han robado la pelota y han montado un contragolpe perfecto. Rapidísimo. ¿Cómo puede cambiar las cosas en poco tiempo? Ahora deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Consigue salir! ¡Solid! ¡Bien Kurtic! ¡Bien! Busca una fisura en la línea defensiva. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Despeja como puede. Intenta colar ese balón. Un balón largo buscando amplitud. Balón raso al hueco. ¡Casano! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Paloski. Parece que sí, que hay contacto. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Kirikes. Deulofeu, que nos ha dejado una asistencia de gol. Yasmín Kurtic. Se hace con ella. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La ha dirigido de maravilla. Y busca jugar con la línea de ataque. Alejandro Gómez. Será saque de banda. ¡Bien! Sané lo recupera. ¡Casano! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. En el marcador, 2 a 0. Y el balón vuelve a rodar. ¡Casano! Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. Busca los hombres de delante. ¡Balón templado! La pelota traspasó la línea. Centra. Ha faltado precisión en ese envío. Yasmín Kurtic. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Pase genial! El esférico sale rechazado. Y devuelve el balón al centro. La controla de Ulofeu. ¡Bien! 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 A ver quién aparece para recibirla. ¡Qué buen control! El portero lleva siempre las de ganar en esos balones. Me parece que pecó de ambicioso. Pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo. ¡Ha estado a punto de volver a mojar! Es un jugador con un talento especial. Hombre, alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. La cuelga rápido. Lo encara. A ver. Y la juega la banda. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. Que es donde suele flojear la presión. Y ahí los jugadores... Pero bueno, pero bueno. Sensacional. Ese gol es una auténtica obra de arte. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¡Bolo un templado! Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. ¡Yasmin Kourtik! ¡Paloski! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Gracias! ¡Salta con potencia! ¡Mala, mala definición! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. ¡Y pita la falta! Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Sané busca una fisura en la línea defensiva. Intenta colar ese balón. El portero interviene y frustra la jugada. ¡Se va en velocidad! ¡Y juega en largo! ¡Avanza con decisión! ¡La pone en largo! ¡De Olofeu! ¡Nuevo centro! ¡El esférico sale despejado! ¡Puso el balón al área, pero no encontró remate! Se apresuró mucho en esa jugada, yo creo demasiado. Sané la pone en la zona de peligro. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Un nuevo envío! ¡Nadie consigue llegar a ese envío! ¡Retrasa la pelota! ¡Se quedó sin espacios! ¡El colegiado pita la falta! ¡De Olofeu parece que va a chutar a puerta! ¡Una nueva ocasión de ampliar el marcador! ¡De Olofeu! ¡Vaya reflejos del portero! Pelotazo en largo. ¡Pitaña! Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Sale de la presión! ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! ¡Este es su último cambio! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Este es su último cambio! ¡Balón raso al hueco! ¡La controla Gómez! Alejandro Gómez. Ha añadido cuatro minutos de prolongación. La desliza a través de la defensa. ¡Decide buscar el hueco! ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso a los hombres de delante! Entra trazando una diagonal. ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! Carlos Carmona. Lo recupera. Gómez. ¡Ya está esperando el pase! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Han tenido un comienzo magnífico y han empezado la temporada a lo grande. Se van a consolidar como un gran equipo. Este es el comienzo. No hay nada como bolear el primer día para afrontar el resto de la competición con una moral por las nubes. Han jugado francamente bien. Ahora eso sí, que no se duerman a partir de ahora. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.